Según el Atlas de Agua en México, de los 653 acuíferos que se encuentran en el territorio nacional, 105 han sido sobreexplotados, principalmente por la extracción excesiva de agua para riego agrícola. Al 2005, cerca del 42% de usuarios de agua de riego la extraían ilegalmente. Esto había incrementado la vulnerabilidad a sequías en zonas semiáridas, la reducción de caudales, la intrusión salina en los acuíferos y el deterioro de los ecosistemas semiacuáticos conocidos como humedales. En un esfuerzo por reducir el impacto ambiental de este problema, se creó una estrategia que combinó regulación, cumplimiento de la ley, instrumentos de mercados y una política más efectiva para el cierre de pozos ilegales, con la que se logró durante el 2009 el cierre de 599 pozos ilícitos. Esto significó un ahorro de 30.5 millones de metros cúbicos de agua al año, así como una reducción de las emisiones de dióxido de carbono de 13.300 toneladas. Porque sólo a través de la coordinación entre gobierno, sector académico y sociedad, lograremos la conservación y el manejo sustentable del patrimonio natural de México, te invitamos a actualizar tus conocimientos en la materia a través del seminario Aplicación de la Legislación Ambiental. Un programa de 40 horas de estudio que te permitirá identificar y comprender los instrumentos jurídicos en materia ambiental, los marcos normativos para el control de la contaminación atmosférica, el que rige el aprovechamiento de agua, al igual que el de prevención y control de la contaminación por ruido, de los residuos y del suelo. Además, conocerás el marco regulatorio para las actividades consideradas altamente riesgosas y el impacto ambiental, sobre las auditorías ambientales, las emisiones a la atmósfera, la descarga de aguas residuales, el manejo de residuos peligrosos, la contaminación de suelos, así como los criterios prácticos de aplicación de la reglamentación bajo situaciones de visitas de inspección y en los programas de certificación ISO 14001. Tú también transfórmate en un agente de cambio con el tecnológico de Monterrey.